Juanita Gómez se fue de Noticias Caracol con emotivo mensaje, no imaginan la llorada. La periodista se despidió este lunes del canal en el que estuvo por 12 años, muy agradecida con lo mucho que creció su carrera allí. Bienvenidos a Noticias Bomba. Atención. Hace unas horas. Este lunes se confirmó que la periodista Juanita Gómez se va de Noticias Caracol para la revista Semana. La información tomó por sorpresa a los seguidores del medio de comunicación, ya que se dio tan solo tres días después de que Juan Diego Alvira anunciara su salida. Alvira será el nuevo director de la unidad de video de la revista y desarrollará nuevos contenidos en formatos digitales. Por su parte, Gómez tendrá un rol similar al de quien fuera su compañero en Caracol. Juanita Gómez se une a nuestro equipo periodístico como editora de contenidos digitales y producirá contenido para nuestras audiencias en las diferentes plataformas, detalló Semana esta tarde. Horas después de que la noticia de su salida se confirmara, Juanita se despidió de Caracol Televisión a través de un sentido mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. La presentadora precisó que estuvo en ese canal durante 12 años, tiempo en el que forjó lo mejor de su carrera profesional. Juanita aprovechó la oportunidad para agradecerles a todas las personas, que la acompañaron durante el largo camino que recorrió en ese medio de comunicación, a quienes considera como los que hicieron posible que hoy goce de la trayectoria que tiene. De igual manera, la periodista reconoció que las últimas horas fueron muy emotivas para ella y que ha llorado bastante. Solo tengo gratitud, no solo con Dios, sino con todos los que me han ayudado a construir la carrera que tengo hoy. Soy la suma de todos ellos. No se imaginan la llorada revisando todas las fotos, y faltaron muchos, aseguró la comunicadora. Sobre su futuro profesional, Gómez no quiso mencionar a Semana y concluyó, a quienes me acompañaron, me aconsejaron, me guiaron, gracias. Somos un cúmulo de buenas historias y buenos recuerdos. Me voy a abrir nuevos caminos y seguir remando. Fueron 12 años, el tiempo que estuvo Juanita Gómez en Noticias Caracol. Llegó en el 2010 como productora periodística del segmento Crónicas Caracol. También hizo parte de Red Cinema, fue reportera del informativo, y luego, se desempeñó como presentadora. Este fue el mensaje con el que la periodista se despidió del noticiero. Gracias por seguir este canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir.